Con Argueda en las venas, el agua en las lenguas y marca en las prendas Jereas en arancas, en defensa de estas tierras Cuando olvidan mi quebrada y solo en campaña política vieja Son golpes en el pecho, son golpes en el pecho, son golpes en el pecho Contra lo vivido, lo sufrido, las heridas que dejó y sigue dejando la marginación y el esquivo La explotación por unos centavos e indígenas nativos peruanos Cual esclavos por los procederes anquinarios de extranjeros Que van apareciendo como Alibaba y sus ladrones en los rincones Creando socavones, de esos cabrones brotan hambre, muerte Su dignidad con pellejo de cordero De empresarios, líderes, ingenieros, extinguen tu edad Para su buen tiempo venidero Superficial intento de encontrar la estabilidad aquí adentro Para eso nacimos, para ser vendidos Por cerdos soplones, utilizados por capataces abusivos Engajes, jefes quieren rajada del mes Tristece en cada paso, en pasco Vemos casas a la mitad, por dinamitas Coahuidas contaminadas cuando empiezan a caminar Alguien recompensa el sacrificio por siempre Tú crees, un teatro vulgar acumulado en los recuerdos Es lo que existe, lo que existe Perseguido por hacer lucha popular Grito la indiferencia Amurallan mi infancia, desaparecen, oscurecen el ayer Accionistas de estas empresas ganan medallas, premios por venderte Es cierto de este suelo, desierto profundo en escasez Consumido cada vez En el azufre los pasos de los pobres De opinión que no vale, de opinión que se entierra Ojos de niños que brillan Políticos en infinitas promesas mienten Sucias leyes que contaminan el ambiente Cien por cien Tierras pa' vivir, tu agricultura es inerte Te darás cuenta que no comerás Ni sietes, ni yates, ni reírte Perseguido por hacer lucha popular Por dar a escuchar mucha atrocidad Del abuso de poder de cualquier gobierno de tu ciudad Estamos perseguidos por expresar identidad Ellos alteran, queman pruebas Pero con la verdad, con la lucha de aquí del rap De la gente real no podrán No podrán Alikawa y Tamuna Con mi gente en mi puna Grito de lucha, escucha Bajo esta lluvia retumba Que no arda el arte Ciudad donde nacen fríos Soldados con chullos Grito de muchos ojos Los mismos mirándonos a los ojos Luchando por qué razones hay muchas De justicia que un pueblo enchucha Incordio nos tacha Diferencia social que se deshilacha Quiero pan que chucha te importa mi facha Si la fecha de vencimiento de tu régimen Y hasta franquicias Está en tu pulso Y en tus impulsos Te veo desde mi capucha Osado está escribiendo en un relato Demasiado vivo a su ciudadano Estamos perseguidos por hacer lucha popular Por dar a escuchar mucha atrocidad Del abuso de poder de cualquier gobierno de tu ciudad Estamos perseguidos por expresar identidad Identidad Con la reda en las venas El agua en la lengua Con la reda en las venas El agua en la lengua ¿Ah? ¿Ajá? Sí Toño en la producción El ganado El rubio Te fun Te fun Te funka Te jode o te gusta Con sabor a molista Gracias.